Si, bien me cabe, otra también horchata me cabe, también horchata me cabe, gracias No hagas ridícula o voy a ir a hacer más fila Bessie, vos sabés que yo te estimo demasiado, ¿verdad? Por eso te tengo esto que es especialmente para vos Si me lo desprecias, desprecias mi amistad No, probala, está bien rica, de verdad No, solo probala Imagínate, Bessie estar en una reunión de alta sociedad y no tomar horchata Es una ofensa Es una ofensa para tía María y todos los productores de esta película No la has tomado nada Ya tomé No digas que no te gustó Está rica Está riquísima A mí no me gusta Ya de que te hubiera dado que te ha tomado toda, pero está demasiado bueno No merece Eso está bien rico No, no está ni dulce, ni nada, está acabada el toque La ve si se ve bien elegante Sí, los puntos de tierra Crevo, pues ya lo crevo Yo no sabía por qué Y ahora entiendo que por qué Sí Obvio, porque así ¿Por qué la hermanita? Sí, sí Hermana La gemela No, no, esta gemela La gemela La gemela La gemela La gemela La gemela La gemela No son iguales Disculpe No, estoy diciendo ¿Sabes qué? A mí no me parece Que me la gemela La gemela La gemela Es parecida No, no son iguales Sí, pero no Nadie se parece a mí Imagínate por ejemplo No soy única No soy única No, no se parece a mí Las torres gemelas No eran iguales Son este que es usted Son dos edificios Dijo que con el 4K tiene una foto Ah, y que hichitín Es de que Los 4K APA Hola Hola, hola Amarrate el pluma 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 dígale usted amigo mío y es hora que te veas hombre como es en la zona de 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 la zona y no lo había visto no no serio y Adiós, me lo traje Etiquetate ahí porque yo ando mona Les presento a mi esposa Hola Un gusto Yo me bajé de las 6 ¿Qué vas a hacer? El 4K El oficial Ese que maneja allá ¿Está bien ese? Voy yo, voy yo, voy yo También short Voy yo Tienes que etiquetar como por él ¿Quiénes son? Mucho gusto Ustedes Lo que necesito es que digan Somos El Salvador 4K Y nosotros apoyamos Sueños ilegales Ok Chicos Hola Chicos Hola Dios Escuchen por favor Su atención Algo muy importante De la bucuita por ahí La comida ya pasó ¿Para quién? Yo para la señora que se veía de fuera Ah, ok Vaya ¿Qué pasó? Vaya, escuchen 4K, 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 4K En todo el municipio Sí, la verdad Como el caserillo Ahí se parece a Chela Chela Vaya, entonces Vamos a gritar Somos El Salvador 4K Y apoyamos sueños ilegales Es un video para él Somos El Salvador 4K Y apoyamos sueños ilegales Claro, todos nos vamos a poner en fila Ahorita Nayeli deja llorar Ahorita Nayeli deja llorar ya Estoy aclarada Vaya Espérenme, espérenme Solo de agua Conmigo Ya que viene el agua arriba Ya, ya, ya Ya escucho lo que vamos a decir Sí 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 Somos El Salvador 4K Somos El Salvador 4K Ok, ok Permítame que estos niños Somos El Salvador 4K Y apoyamos sueños ilegales Ok ¿Listo? 3, 2, 1 Somos El Salvador 4K Y apoyamos sueños ilegales ¡Uy! Porque soñar es... Es legal Una pregunta ¿Se entendió Sí Bobby Bobby Hola Bobby Hola Bobby ¿Cómo la queremos? Ha costado o parado? Ha costado o parado? Acostado o parado? ¿Ha costado o parado? La queremos acostado o parado? A la costada o parada? A la costada, a la costada 3, 2 1 1 Eso Va mi foto, va la mía, va la mía No suban mi mierda No me etiqueto Vamos a etiquetar Agachate Agachate Yo soy el problema Agachate Agachate Cuidado Amigos míos Esas son Andá con este otro lado a tomar Que salga, que salga Esas son 3, 2 Chico y chico, se lo empiezo a bailar Ella María tiene misiles 1, 2, 3 La loca, la loca Uhhh 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 Que viví Que viva Gente Mentira Que viva Mentir Que viva Que viva Que viva Que viva Que viva Amigos míos Que viva No Que viva Ya va a ir por ahí Ya va a ir por ahí Hasta la luz seleccionan Solo yo Soy Wichito El Salvador ¿Tu nombre? El diablo no lo vas a ver Es Rampo ¿Qué? Díganlo Díganlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ustedes? ¿Por qué saben todos Wichito? ¿Qué? El es que falta Pero yo no entiendo Pero a mí no me han salido videos O sea, sí Están esquivando Si he escuchado Los doblajes Porque si hace doblajes Doblajes cómicos Lleva ¿Llevan? 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 Un video que esté mal doblado Un bol ahí Ajá De cosas cómicas Y él empieza a hacer doblajes Para eso sí lo he escuchado Pero las frases así yo no me las sé Amarrato Eso no es nada No es nada ¿Pero masquejado o sea masquejado? Sí Díganle que le diga todos los brazos Está también rodiendo Hay misiles Díganle que le diga Feliz Navidad y misiles Un saludo así como Mauricio Funes Un saludo así como Mauricio Funes Un saludo así como Mauricio Funes ¿Feliz? ¿Llevan? 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 Voy a grabar una historia con ustedes ¿Llevan? Sí ¡Venle, venle! 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 Pero yo voy a escuchar ya ¿Cómo lo crees, papi? Vertical ¡Ah! Empezamos primero y después aéreo, ¿sabes? ¡Ah! Listo Esperado La base Cuatro, tres, dos... Señores Me encuentro con la gente de... El Salvador 4K Y verganos ¡Marie! Y amarrate el Bloomer ¡Marie! ¡Marie! ¡Oh, mamá! ¡Venle, venle! ¡Venle, venle! ¡Venle, venle! ¡Venle, venle! ¡Venle, venle! ¡Venle, venle! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Lo que pasa, amigos míos es que tampoco se confía ¡Ja, ja, ja, ja! Estas son cortinas de humo ¡Tú él para que no hay pupeles! ¡Ja, ja, ja! Estas son cortinas de humo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por eso Sánchez Serén hay que avanzar hacia adelante ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí misiles! ¡Ahí misiles! ¡Ahí misiles! ¡Van a ni amar y vienen misiles! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo que hace el 4K! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, qué bueno que lo tuve qué bueno que disfrutamos sí, la pasamos bien que apodo la primera vez señoras y señores con ustedes, cara de paloma qué bonito mira para allá aquí como que negro en el whatsapp se la puso no, mentira un apodo, un apodo un apodo y eso va para youtube sí, claro cuánto te pagan un apodo, un apodo me encuentro con cara romántica adivinó, adivinó yo no entiendo cómo hace maje yo no entiendo cómo hace maje con el rey me está libre si era un cara delincuente no, es el diablo es mentira ¿qué es lo que me quedan ahí bukeles? todo chou, todo chou todo chou, todo chou yo me amaba ¿te ha cagado? Vos te borraste un tatuaje. Me quemamos. Ahora me mandaba uno que decía Madre perdóname por todos mis pecados. Si quita el canado. Si quita el canado. Si quita el canado te voy a topar hasta aquí. No, es mentira. Editar eso y borrarlo. Si no al final de... Si no al final de... Si no al final de salgo. Si no al final de salgo. Tranquilo. No.